Hola gente de este increíble estreno, el día de hoy vamos a exponer a Demon Country Vals, o mejor dicho, Mangroval Studios, ya que tengo que admitir, casi todo su canal es sobre Mangroval, así que empecemos. Hola, soy yo, el demoníaco bolas de países, si me notan cambiado es debido a que me cambié de dispositivo, por eso mismo también el gameplay de fondo, pero vine aquí a informar algo, y es que el pack más nuevo y original de Changobayer, es plagiado del creador del mejor pack de la comunidad, Peruagot 1712, y esto como lo sé, pregunto absolutamente nadie pero igual lo diré, y lo sé debido a que las manos son exactamente iguales a las del pack de peruano, igual que los accesorios y los trazos, siendo similares a los de Peruagot igualmente, y es que esto es lo segundo peor y más hipócrita que Mangroval haya hecho en la historia, siendo lo primero el estafar a sus seguidores por un lobo luego de, decir el mismo que la gente debería de hacer todo por ellos mismos. Ahora que lo pienso quizás esto si es un poco más hipócrita debido a eso, y también debido a que este fue el mayor detonante de la cancelación del pack junto a su novio el Miss Country Bolas, y luego este no solo intentar reemplazarlo, sino que también plagiar lo que hizo este y si, sé que algunas de estas manos fueron hechas por MR Country Biles en primer lugar, pero eso no es excusa para que las de Mango sean exactamente iguales, ya que eso es calco obvio de las manos del pack de peruano, y que si tanto está del lado del no más plantillas robadas, y en teoría dice que es ilegal robar PNGS, y que según el investigo leyes y que no sé que weas, pues si según investigo todo eso y le seguimos la onda de que es ilegal, pues debería saber que el calcar a un arte con derechos de autor, entre comillas, en este caso de Miss Country Bolas, es ilegal, pero bueno, este video fue muy corto, pero este canal ya lo había dejado abandonado y quise subir algo e informar sobre esto lo más pronto posible, pero igual, ya veremos si en próximas versiones siguen habiendo más cosas plagiadas, por cierto, la única razón por la que pude reconocer entre las manos de Mango y las manos de peruano para hacer la comparación, es debido a que el chango decidió decorar sus carpetas con emojis, pero bueno, nos veremos en la siguiente polémica, chao. Hola, ha regresado el estado de esferas demoníacas, y esta vez para aclarar un par de cosas de mi último video, ya que algunas personas me comentaron cosas que si mencioné pero no había dejado muy claro, así que lo mencionaré aquí. Bueno, lo que se mencionó principalmente en el video, es que las manos no eran robadas, ya que tenían deformidades y un brillo, bueno, esto yo creía haberlo dejado claro en el video, pero igual lo volveré a mencionar, lo que hizo Mango no fue un robo, fue un calco o plagio, dos conceptos diferentes, que el robo se basaría en básicamente tomar el dibujo original sin ningún tipo de cambio, y el calco es copiar el arte de otra persona, sin créditos en este caso, y este es en mi opinión peor, ya que, aquí el plagio puede generar ingresos, si el trabajo copiado se utiliza comercialmente, o se distribuye de manera que genere beneficios económicos, y Mango tiene membresías activadas y supongo que también la monetización. Aunque aquí quiero hacer una pausa, y es que no quiero decir que las plantillas tengan valor o derechos de autor, yo aquí lo que hago es... Basarme en la lógica de hace unos meses de la comunidad es lo que hice en ese video, y por alguna razón hasta el conoce... Yo lo que hice fue ver el pack de Mango y fijarme en las manos, y me acordé del pensamiento de la comunidad de hace unos meses, y pensé, pero que mierda más hipócrita, si aquí también están calcando las manos, porque funan a los otros güeyes y a Mango ni le mencionan esto. Es que esto se me hizo demasiado hipócrita, debido a que nunca vi a nadie mencionar ese tema, ni me acuerdo de nadie que apoyaba a la chuta, decir que cambio de opinión o algo así. Bueno, con Osur me comento un par de cosas que me gustaría comentar, y es que él dice que esperaba un video que dijera que el pack era hipócrita ya que Mango canceló el de peruano, y que él mencionó que la gente debería hacer todo por su cuenta, y bueno, yo si mencioné eso, pero solo fue una muy pequeña frase del video, pero si acepto que debí mencionar más ese tema y no nada más la frase, ya que hace quedar eso como algo menor, que no digo que no lo sea, pero si que era algo importante que debí mencionar más en el video. Pero bueno, esas eran las aclaraciones que quería dar del video anterior, nos veremos en el siguiente, y espero que no sea tan pronto, ya que recuerden que generalmente mi canal es para hablar de polémicas, chao. ¿Vieron que la segunda excusa que usan los ladrones de plantillas es? No sé dibujar. A ver si no sabes dibujar no quedarían tan bien las plantillas, y también si no sabes dibujar usa country values stickers como en a finales del 2022, se usaba bastante y si te da pena. Me importa una mierda que te de pena úsalo, para eso fue creado country values stickers para ayudarte a empezar. Vieron que la segunda defensa de los ardidos es, si no sabes dibujar usa country values stickers, a ver si usas country values stickers solo, serás otro NPC y de por si country values stickers es demasiado simple para la época, y de por si desde finales de 2022 quedó manchada por completo la imagen de country values stickers, y debido a esto la gente no lo usa en la actualidad.